¿Qué tal, amiguitos y amiguitas? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Como veis, estos días tengo el setup un poco más bajo de luces. Permitidmelo, porque es que si no aquí esto es insoportable. Mi amigo el pingüino aquí, como siempre, para actualizar la actualidad del Barça. Válgame la redundancia. Amigos, amigas, esto es un capítulo más en el Culebrón Nico. Os decíamos hace dos o tres semanas, creo que era, o cuatro, ya ni me acuerdo, que Nico no quería Culebrones. Que Nico lo quería resolver todo pronto, que tal. Bueno, pues en el Barça se han dado cuenta que, palabras al viento, va a ser un Culebrón. Lo está siendo, de hecho. Va a ser un Culebrón y lo está siendo. Os voy a dar mi punto de vista, la última información que tengo, que ya os advierto que tampoco es una súper mega noticia, pero entiendo que vais sedientos de noticias. Nuestra responsabilidad es intentar contaros lo mejor que podemos lo que sabemos. Y os voy a decir en el punto en el que estamos, según mi punto de vista, con la información que nos llega, que ya os digo, es bastante poca en estos días. Y a mí no me gusta. No sé lo que han dicho los otros compañeros, no tengo ni idea. A mí no me tiene tranquilo esta situación. El tiempo dirá, pero yo no estoy tranquilo. Venga, vamos al lío. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Supongo que intranquilos con este Culebrón veraniego terrible. Qué fácil hubiese sido el Barça en una situación normal. Intentar cerrar esto lo más pronto posible, pagar la cláusula y a vivir. Qué fácil se ven las cosas cuando se inician unos contactos, cuando hay unas primeras reuniones, como os hemos venido contando aquí. Cuando esos borradores de contrato, cuando esos acuerdos más o menos se van perfilando. Pero qué complicado es todo cuando los futbolistas a lo mejor se ven sobrepasados por la situación. Y esto es lo que yo creo que está pasando con Nico. Ahora os voy a desarrollar un poco más el tema. Primero voy con la información y luego ya os doy mi opinión. Porque creo que esto le está sobrepasando a Nico. Le está viniendo grande que se entienda, sin ánimo de atacarlo. Es sencillamente mi punto de vista. La información que tenemos aquí, más que pelotas a esta hora del día, ya lo sabéis, este vídeo estará subido sobre las 3 de la tarde, es que ayer por la noche, ayer por la noche, ayer de madrugada, los inputs eran bastante negativos. Los miembros del canal lo saben, ya sabéis que podéis hacer a los miembros. Esto sí que se paga, no hace falta que lo hagáis. Si queréis bien y si no, pues no. Tenemos un chat privado con los miembros. Y les conté, lo pueden certificar en los comentarios, si quieren o en el chat pueden dar razón a esto. Si estoy engañando que lo digan. Con capturas de pantalla. Inclusive les certifiqué la información que nos llegaba ayer de madrugada. Os voy a explicar la situación. Yo estaba en el cine, me llega una información pesimista con el tema. No me viene del Barça, sino que me viene del entorno del futbolista. Entonces, pesimista para nosotros, supongo que para el Athletic Club, buenas noticias. Esto es ayer a la madrugada. Tengo una sensación negativa con respecto al tema. También os tengo que decir la verdad. Media tarde y tarde noche de hoy, tengo dos llamadas ya concertadas con dos personas que saben del tema y que seguramente me pongan un punto más de luz o no, o me la quiten directamente. Pero ayer por la noche yo era bastante pesimista con la información que recibí y los inputs que recibí. Esta mañana he leído que Fernando Polo y otros compañeros hablaban del PSG y tal. A mí no me consta esto del PSG. Sé que Fabrice Huckins de RMC también ha hablado de esto. Perfecto. Lo que yo tengo constancia a día de hoy sigue siendo lo mismo. Si Nico sale del Athletic es para ir al Barça. El PSG, el Chelsea, el Arsenal ha habido 500 clubes. A mí me dicen que si Nico se va será para ir al Barça. Pero que el Athletic Club en las últimas horas ha subido. Digamos que si esto fuera una carrera, pues ha subido puestos en el ranking para ser el destino final de Nico. O sea, quedarse allí. Quedarse allí. Quiere decir que esto sea definitivo, ni mucho menos. Quiere decir que, evidentemente, el otro día hacíamos un titular aquí. No habrá culebrón. Nico no quería culebrones. Pero parece ser que, como os digo, le ha superado un poco el tema. Entonces la información es que ayer por la noche, punto pesimista, recibíamos inputs del entorno de Nico. Repito que iban muy destinados a que Nico iba a decidir quedarse. Esta tarde, repito, tendré nueva información. No creo que sea definitivo. Hace tres días los inputs eran que iba a venir 100%, que lo tenía decidido. Quiere decir que esto, al final, es un poco el día a día. Nico tendrá dudas cada día y por eso os digo que le ha venido grande. No doy como definitivo nada hasta que nadie del club lo dé o nadie del Athletic Club tampoco lo dé. ¿Por qué? Porque Nico tiene 21 años y, de la noche a la mañana, ha descubierto que es una superestrella. O sea, la Eurocopa le ha trasladado a otro nivel. Él era una de las estrellas del Athletic Club, junto con Sunset, con su hermano, con Unai Simón. Pero la Eurocopa le ha trasladado y que el interés del Barça también le ha trasladado a otra esfera. Es una superestrella. El otro día veíamos un vídeo, ¿no?, en Serdeña, que no podía ni andar ni salir de un restaurante. O sea, está a la altura de la min en ese punto de mediatización. Se ha mediatizado tanto que es una superestrella a nivel mundial ya. Y yo creo que esto le ha podido superar. La gente que no seáis de aquí de España, no sabréis muy bien de qué os hablo. La gente de Euskadi, del País Vasco, de Euskal Herria, son gente que son muy suya, que sus entornos son muy de allí, del pueblo, de las cuadrillas que ellos dicen. Aficionados de la Real, del Athletic Club, lo demuestran mucho. Que son gente que se apoya muchísimo. Que son como comunidades de personas muy fuertes. Y eso se traslada a los jugadores. Los jugadores del Athletic Club van por la calle y no les molesta prácticamente nadie. Cuatro fotos porque son muy amigos todos. O sea, tienen una comunión con la afición terrible. Entonces, a lo que le ha pasado a Nico es que Nico antes venía mucho a Barcelona. Nico ha venido siempre mucho a Barcelona. Si no, ahí está Alex seguro por el chat que lo puede confirmar. Muchísimo a las discotecas de Barcelona, al restaurante de Barcelona. Le pedían cuatro fotos. Nico no puede pisar ningún sitio sin que sea bombazo informativo. Ahora, es una superestrella. Entonces, esto seguramente le ha venido muy grande y lo que él antes pensaba. No quiero que sea un culebrón, ni quiero que se haga muy largo. Tomaré la decisión y ya está. Seguramente ahora le ha barrido, como te barre una ola del mar, ¿no? Le ha barrido y se encuentra en un punto en el que no sabe ni qué hacer porque la mediatización es tal que está absolutamente superado porque tiene 21 años. Y él pensará, hostia, ¿y yo estoy preparado para esto? O mejor me quedo en mi casa. Por eso ese cambio, ¿no? Por eso todo el rato esta noria que gira y gira. O sea, hace dos días en el Barça… Bueno, en el Barça siguen diciendo lo mismo, repito. Positivismo, no tenemos miedo, tranquilidad. Estamos haciendo los pasos que hay que hacer. Estamos confiados. Pero claro, ya os digo, ayer por la noche desde el entorno de Nico me llegaba eso, ¿no? Uf, yo creo que se va a quedar el Atleti. Sentimos que se va a quedar aquí. Entonces, todos estos giros son los giros que le dará la cabeza a Nico, seguro. De verse ahora mismo en el foco. O sea, al estilo Mbappé estos últimos años con el Madrid. O Neymar en su día cuando el Neivac, ¿no? Que tanto hablamos aquí. Entonces, eso es lo que me hace dudar y lo que me hace estar intranquilo. Porque, vamos a poner el ejemplo de Mikel Merino o del mismo Dani Olmo, si queréis. ¿Os dais cuenta que es distinto el foco mediático? Si no viene Dani Olmo, pues a nadie… Sin más. De hecho, Dani Olmo seguramente esté por aquí, por Cataluña, porque es su tierra. Le dan tres fotos y a seguir. O el propio Merino. Pero es que Nico no puede ir a ningún sitio sin ser bomba. Imágenes en Marbella, bañándose en un barco, en no sé qué, en un restaurante, en el restaurante que entra, en el que sale, en el que va, y encima hasta con la Ming. Entonces, sentir ese foco tan de cerca ahora, te tiene que descentrar un poco. Y seguramente Nico, lo que ya no quería que fuese un culebrón, ahora sin quererlo tampoco, no vaya a decidir nada hasta que no se siente con su familia. ¿Y cuándo será eso? Pues seguramente la semana que viene. Esta semana que entrará, que volverá seguro a Bilbao. No está citado hasta el día 12, ¿vale? A entrenar con el Atleti Club. Vuelvo a repetir, y esto lo lleva hasta la muerte. Si Nico entra por la puerta del Ezama a entrenar con el Atleti, yo para mí lo doy por descartado absolutamente. Sensación mía. Pero volverá a Bilbao, volverá a estar con su familia, se sentará con su familia seguramente y ahí decida, ¿no? Y les exprese sus inquietudes y les diga, oye, pues no lo sé. Y es que la realidad es esa, es que a día de hoy nadie sabe qué va a pasar porque solo él en su cabeza sabe lo que pasa. Es él únicamente, en su cabeza, que tendrá unos vaivenes que estará flipando. Que has pasado de ser un futbolista ultra reconocido en Euskal Herria a ser una superestrella mundial de la noche a la mañana y todo esto te sobrepasa. Y lo que tú te pensabas que ibas a hacer en dos días, de repente te viene grande y dices, madre mía, voy a darme un poco más de tiempo, espérate las vacaciones, espérate... Iba a solucionarse tras la Eurocopa, dame un poco más de margen. Iba a solucionarse tras la primera semana de vacaciones, dame un poco más de margen. Y así se me haciende la pelota. Y eso es lo que me da miedo, que se haga tanta la pelota que al final llegue y le diga a su familia, oye, me ha superado esto, prefiero quedarme en casa con mi hermano, con mi gente y estoy más tranquilo aquí. O a lo mejor no, a lo mejor todo esto le ha gustado, le ha picado el gusanillo y dice, oye, soy una superestrella, vámonos al Barça y a crecer. Si esta tarde me esclarecen un poco esto, vendré aquí, os lo contaré, ya lo sabéis que yo soy transparente y repito, los miembros lo pueden contar aquí. Soy transparente absolutamente, no tengo intención de alargar ni historias ni de estar aquí 25 horas, ningunas. Ya lo sabéis que no, que no funcionamos así en más que melotas. Por tanto, si esta tarde volvemos a tener inputs, os lo contaré y os vendré aquí y os diré la verdad y lo que yo sepa, como os he contado ahora. Yo hoy soy un poco menos optimista, que no quiere decir pesimista, de lo que lo era ayer. Porque creo que darle tiempo a esto, alargar el culebrón, favorece al Atleti Club por los motivos que os he expuesto. Decidme vuestra opinión en los comentarios. Y nada, esperemos que no se alargue más el tema. Que vaya bien. Gracias. Gracias. Gracias.